Ya está abierta la convocatoria para la elección de nuevos miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión se escogerán las representaciones académicas de las áreas de Artes y Letras, Ingeniería, Salud y Sedes Regionales. Aquellos interesados en postularse ya pueden presentar su solicitud con cita previa y tendrán tiempo de hacerlo hasta el 6 de octubre a las 5 de la tarde. Los requisitos para inscribir una candidatura y otros detalles se encuentran en el sitio web del Tribunal Electoral Universitario teu.ucr.ac.cr La votación se realizará en modalidad remota a través de medios electrónicos el día miércoles 10 de noviembre del 2021 entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Las personas elegidas ocuparán este cargo del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2025.